Buah, hace el frío de la vida hoy en Madrid Y... ¡Hola a todos los caóticos, caóticos del caótico mundo! Thanks, God is Friday, zorra Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar algo que tengo muchas ganas Desde hace un par de semanas, sobre todo, los telediarios han saltado en diversas noticias de este ámbito Que a mí, sinceramente, me han dejado un poco desconcertado Porque yo leo estos titulares ¿Pero estamos locos o qué nos pasa? El mundo se va a la fucking mierda En serio, me parece muy fuerte leer estas cosas Como el pasado miércoles fue el concierto de Justin Viva He pensado que para este viernes podría hacer un vídeo así muy especial Yo también he sido adolescente y que yo también he tenido, pues, un agente de referencia Y he hecho locuras y he sido un fanático fan Entonces, he decidido que para este viernes quería echar un poco la vista atrás Abrir la caja de Pandora y ver esos momentos en los que yo también fui algo así como una believer Todo el mundo tiene un pasado fan De eso vengo hoy aquí a hablar Del fenómeno fan ¿Tengo que hacer eso? Antes de todo, creo que no voy O sea, el jersey es buenísimo Pero creo que no voy con el outfit y con el look adecuado Para hacer un vídeo de estas magnitudes Así que... ¿Ves? Así mejor Entiendo el fenómeno fan Entiendo el fanatismo Y entiendo que en cada persona ese fanatismo está más arriesgado Es más profundo Entonces, es como más extremo Sin embargo, me cuesta asimilar Y me cuesta entender que haya gente Y encima haya niñas Y encima que la mayoría sean menores de edad Sobre todo ahora con el fucking frío Que hace que pasen tres meses fuera de su casa Y que sus padres las dejen Y es que estas crías y críos también No vamos a discriminar a nadie No tienen colegio O sea, no tienen responsabilidades Me parece un poco curioso la verdad Porque yo mismo nunca he estado acampado Ni poco tiempo Ni tanto tiempo Que crean como una comunidad O sea, el otro día lo vi en un reportaje en la televisión Y realmente me parece algo curioso Porque se hacen turnos Se ponen como un número Entonces, una chica decía, por ejemplo Que cuando ella se iba por la mañana a clase Pues venía una amiga Le hacía el relevo y así Entonces, es como que se lo tienen bien organizado Y que luego, oye, que son responsables Que yo seguro Si en mi adolescencia me hubiera ido a acampar Para ver Pues no lo sé Seguramente hubiera faltado clase Pero vamos, de todas, todas Estar un mes Dos semanas Tres meses Acampado Simplemente para ver A una persona Me parece un poco Too much Y luego me dirán Que encima critico a la believer Como digo Pues en este vídeo Quiero ahondar un poco En esas locuras O en esas fricadas Que yo he hecho también Por gente A la que cuando era más joven A la que yo me consideraba fan Y les tenía ahí como Algún día Tendré estilista propia Que me peinará Para los vídeos El maquillaje no Porque yo la verdad Es que maquillaje A Dios gracia Lo necesito Pero el pelo sobre todo O sea Creo que No sé si me pasa así Solo a mí O es algo común A medida que ha ido creciendo Mi nivel de fanatismo Repetua Ha ido un poco disminuyendo Bueno Hablemos de Lady Gaga Que ha sido como mi ídola Mi ejemplo a seguir Antes sí que era muchísimo más fan En mi adolescencia y tal De hecho fui al concierto Que ella hizo en el año 2012 En Madrid Y para la ocasión Me tuné una camiseta Que me tuné Y me maquillé un poco Para ir al concierto Para ese concierto Muchísima gente hizo cola Yo no En ese momento Tampoco me nació O sea Lady Gaga Era muchísimo para mí Pero nunca me planteé Hacer cola Y esperar para verla Creo que lo que pasa En la adolescencia Y cuando eres más pequeño Es que A la persona De la que eres fan La idealizas Hasta un punto Que a veces Parece como un ser Extraterrestre Que tienes puesto en un altar Entonces Esta gente Y yo los reportajes De las niñas Y los niños Que estaba viendo Y que estaban haciendo cola Para ver a Justin Bieber Decían que como si Se tenían que pasar ahí Un año Que harían cualquier cosa Por Justin Bieber Me parece un poco Exagerado Estás esperando Para algo Que es como muy rápido Entonces Sí que entiendo Que quieras estar Lo más cerca posible Pero al fin y al cabo Justin Bieber No sabe ni quién eres Vale Qué bueno Cada uno puede ser fan De quien le salga De la cámara De los secretos Pero No entiendo Cómo Estas fans Aferrimas Fans ya De póster No Fan de mural Y de empapelar Toda tu casa Con sus fotos Pueden defender A un artista Y sobre todo Pueden defender La actitud De cierto artista Obviamente Me estoy pronunciando Sobre el famoso Puñetazo Que Justin Bieber Le propició A un fan Que tuvo Pues también La idea De meter La mano Dentro del coche ¿Por qué Justin Bieber Llevaba la ventanilla Bajada? ¿Es que quería Tomar el aire? ¿Es que quería Que el humo De cierta sustancia Se evaporara? Entiendo Vamos a ver Voy a hacer Un poquito aquí De De ponerme En el lugar De cada uno Justin ¡Justin! A lo mejor Sintiera cierto Peligro Porque Vamos a ver Eres una persona famosa Vas en el coche Y ves a alguien Que mete la mano Pues no sabes Si lleva una pistola Una navaja La varita de Dracomalfoy Por ese lado Entiendo que se pudiera Asustar Pero En verdad En verdad me parece Una actitud Muy propia De Justin Bieber Porque ya sabemos Que es una persona Pues que No tiene como Muy buen carácter ¿Sabes? Es un poco Diva Le arreó un puñetazo En lo que viene siendo El jepeto Al pobre fans Que A mi el vídeo Me hace un poco De Es cuanto menos Curioso Que dice Es que me ha dado Un puñetazo Bueno Ya las fans Gritan Desmedidas ¿Sabes? Porque los únicos Que le interesan Es que ha pasado Justin Bieber A lomos de un Mercedes Pero este fan Pues yo le notaba Entre Cabreado Y Diciendo Voy a ser la sensación Pop De mi barrio Durante tres días A lo que vengo A recalcar De todo esto Es que después Había fans Que incluso Defendían la actitud De Justin He visto Tweets Vamos a ver Por el amor de Dios Que dice Que ojalá A ella Justin Se hubiera pegado Un puñetazo De aquí Y puede que Me llaméis Exagerado Viene A largo plazo El síndrome De la violencia De género Y de estas mujeres Que realmente Se creen Que se merecen Esos golpes O sea Vale que Justin Bieber Sea tu ídolo Que no veas más allá de él Pero defender Una actitud Agresiva Incluso Desear Que ese puñetazo Hubiese sido Hacia ti O sea Si La López y Bor Si Mire Quería pedir A ver si tendréis Un Un ala Si Para Para unas Believers Ajá ¿Por cuánto me saldría así Más o menos? No, no Yo no lo pago Lo paga el club de fans Del Justin Hombre no Encima voy a tener que pagar Yo la locura En extremis Y ha habido Y ha habido varios casos De esta actitud Fanática De las fans De Justin Bieber Como cuando Vomitó en medio De un concierto Y ellas Querían la pota Encima de ellas O sea Me parece excesivo Que se llegue El fanatismo Hasta estos Extremos De defender Toda clase De actos Porque Solo hubo Un par de fans Que dijeron Vale es que puede ser Justin Bieber Pero es que si me paga un puñetazo Se lo devuelvo Stop con estos Actitudes Que incluso Dejáis mal A vuestros colectivos De fans El chico del puñetazo Lo que tendría que haber hecho Había sido Esperar A la salida Con una navaja Y Apuñalarle Las ruedas Las ruedas Justin no Porque entonces ya La tercera guerra mundial Vaya Oh si Mírale Critica a Justin Bieber Dice que se droga Que es un niño mimado Y un Gilipollas Pero sin embargo Lleva una camiseta Que pone Bieber Oh Hipocresía Nivel 1000 Pues si Lleva una camiseta Que pone Bieber Porque estaba de rebajas En el H&M Y por puro postureo ¿Contenta? Que más cosas O que otros momentos De fanatismo absoluto He tenido Bueno Pues La entrega de premios A los 40 principales Cuando se hacían En Madrid Aparte de entrar Dentro Porque me sacaba la entrada Pues iba desde por la mañana Para ponerme Afuera Del palacio de Vista Alegre Donde se iba a hacer La red carpet Entonces estar ahí Para ver a todas las estrellas llegar Chupar un poco de plano De Sálvame Y de Divinity Así que pues Yo les esperaba Me hacía fotos Por ejemplo Tania Yacera A Karena Gómez En especial recuerdo Yo era Soy Y seré muy fan De La Oreja de Van Gogh Tanto con Amaya Como con Leire Pero Nunca Les había visto en directo Ni había ido a un concierto suyo En estos premios Están nominadas La Oreja de Van Gogh Y llegaron Y yo recuerdo Que cuando se abrió la puerta En la que ellos iban En la furgoneta Y yo vi a Leire Con este maxi tupé Surprise motherfucker Yo grité Y grité Como una auténtica Believer No Van Gogh Viver Oreja Por favor Yo soy super fan Desde pequeño Ceros una foto conmigo Es que si soy fan Soy fan de verdad Vivieron y se hicieron una foto conmigo Y yo Pues disfruté Y fui muy feliz En esta entrega También fue el año En el que Taylor Swift Estaba nominada Y vino Entre tú y yo La toqué Si, si, si Yo toqué a Taylor Swift Yo toqué a Taylor Swift Vale O sea Shut up You fucking nice bitch Yo toqué a Taylor Swift Pero fue una cosa Que me pudo haber costado La vida realmente Entonces Taylor Estaba a mi lado Haciéndose una foto Y tenía su brazo De porcelana Muy cerca de mi mano Y yo Pues Dije En este momento No lo voy a tener nunca más En la vida Lo tengo que aprovechar Y entonces Deslicé mi dedo Así suavemente Por su Muñeca Y la toqué Una décima de segundo Estaba fría 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 Como un tempano De hielo Pues bastó esto Para que se me pusiera Un gorila en medio Me hiciera así Y casi casi Me arrancó el brazo Me pregunto Si Taylor Swift Me hubiera indemnizado Si eso hubiera pasado Bitch Ya yo Oye Esos arrebatos Fan que me da Pues El pasado junio Me dio con el señor Pelario Díaz Porque vale Si soy fan de él Soy fan de su trabajo Soy fan de su vida Y para mi Si que es un referente Entonces Yo me compré su libro Hizo una firma En Madrid Como buen Pelayer Pues yo fui A que me lo firmara O sea Fui fatal vestido Y en esta foto Parece que tengo un barrigón Sabes que ni a Deni Y Falete Juntos En un buffet libre No os pasa Que cuando queréis Haceros la foto De vuestra vida Esa foto Que enseñará Todo el mundo Que es muy importante Y que la quieres poner En todas tus redes sociales Sales como una puta mierda Bueno Pues eso me pasó Me firmó su libro Porque claro Ya que me gastan dinero Que menos Y entonces me lo dedicó Y me puso Para Juanma Con cariño Pelayo Como amoraleja Que quiero sacar de todo esto Es que Está bien ser fan de alguien Y creo que es algo muy bonito Hay que dividir un poco Entre ser fan Y ser fanático Que lo que hay que hacer Es no idealizar Tantísimo A una persona Que Realmente Es como tú Y como yo Entonces Y el problema llega Cuando ese fanatismo Se exagera Se extrapola Y se Magnifica muchísimo Ser fan Crea Una caja Muy bonita De recuerdos Y de vivencias Y de vivencias Entonces eso está bien Pero por favor Siempre Con Coco Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que te haya gustado Mucho Este recorrido Un poco Por el fenómeno Fans Me puedes explicar Si tú eres fan De alguien Si has hecho Alguna locura Fan Y me puedes Contar Todo lo que tú Opines De este fenómeno Fans Que poco a poco Va a más Y está alcanzando Unos límites Pues te medites Yo te espero El viernes que viene Con un nuevo vídeo Dale a like Comparte el vídeo Por todas tus redes sociales Suscríbete Muy importante Un día me voy a ahogar Diciendo toda esta perorata Y como ya siempre digo Vídeo de prisa Se salvaje Y pásatelo siempre Muy bien Caótico Es que te lo juro O sea La camiseta Es total Yo la vi Y dije Para mí ¡Gracias!